Hola, ¿qué tal? Me llamo Matías. Es un gusto tenerlos aquí y poder presentarles brevemente lo que somos y hacemos. Oliva Bar surge en otoño del 2021 como una propuesta nueva para nosotros en Barcelona, luego de haber abierto dos locales en Buenos Aires, uno en Zürich, Suiza, y es un placer poder compartir nuestros productos. Puntualmente nos dedicamos a las carnes, carnes argentinas, cortes argentinos, cortes nobles, nos caracteriza también la pasta. Nos caracteriza nuestra cocción lenta y un finishing de plancha alta, lo cual permite dar estos sabores, estos colores, esta ternura a nuestras carnes. Nos esperamos en Valcarca, en Oliva Negra, avenida Valcarca 250, en la parte alta de Gracia. Gracias por escucharnos.